Un equipo del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha descubierto un nuevo aliado para proteger a las plantas de tomate del ataque de bacterias. Se trata del terpineol, un compuesto volátil que emiten estas plantas. En un análisis de volátiles, que son unas moléculas que producen las plantas y liberan al medio ambiente, descubrimos que las plantas que resistían a infecciones bacterianas emitían un compuesto que llamamos terpineol. Haciendo pruebas nos dimos cuenta que este terpineol activaba la respuesta defensiva de las plantas y provocaba una resistencia frente a patógenos como es el pseudomonasiringue, que es una bacteria que afecta mucho a la producción agrícola del tomate. Entonces vimos ahí una oportunidad de ampliar este compuesto llamado terpineol para generar resistencia frente a las bacterias. Su aplicación sería muy sencilla, rápida y barata. Puede pulverizarse directamente sobre las plantas o aplicarse mediante dispositivos difusores. Además, el equipo del IBMCP trabaja en otra idea, crear plantas vigía. Plantas que tengan un aumento en la liberación de este volátil. Entonces, al final las plantas se comunican mediante volátiles. Unas plantas liberan volátiles y las otras dicen, ostras, me están avisando de que viene un peligro. Nosotros queremos emplear plantas con un aumento de este compuesto que avisaran a las otras plantas de que viene una infección. Así, las otras plantas podrían activar su respuesta defensiva previa a la llegada de la bacteria y ya estarían resistiendo antes de que la bacteria atacase. El trabajo de estas investigadoras e investigadores del Instituto IBMCP es portada de la revista Plant Physiology, una de las más destacadas en el sector a nivel internacional. ¡Suscríbete al canal!